Y ahora vamos a hablar de las internas del penal de mujeres en Chorrillos, que participaron en una actividad denominada Una Tarde con Mamá. Este evento les permitió reunirse con sus madres y darles ese fuerte abrazo que tanto esperaban. Entre besos y abrazos, reclusas del penal de Chorrillos recibieron a sus madres para homenajearlas en su día. Para ellas, su madre es la fortaleza en la que se sostienen para sobrellevar sus días en prisión. Podernos reunir de manera presencial en esta tarde maravillosa, en la que vamos a compartir con nuestro ser más preciado, con quien nos dio la vida a nuestra mamá. Las internas del penal de Chorrillos demostraron sus talentos a través del canto y el baile, dando todo de sí y olvidando las penas por tan solo unos momentos. Tanto fuera como dentro del escenario, llevaron a cabo distintos números, sacando más de una sonrisa a sus madres. Este año se ha querido que sea de otra forma, muy diferente, este homenaje dirigido a esas mujeres que cumplen doble rol. A ustedes, mamitas, que llevan en los hombros la carga familiar. El momento fue tan emotivo que muchas de las reclusas derramaron lágrimas al lado de sus madres, exponiendo de esta manera su lado más sensible en esta fecha tan importante. Como sabemos, no hay como la mamá, es la única amiga sincera, solo a veces las agasajamos en estas fechas, cuando lo normal debe ser todos los días del año y de nuestra vida. De esta manera, las internas del penal de mujeres en Chorrillos disfrutaron de un momento agradable junto a sus madres. Y un salvo en claro que no hay barrera que pueda separar este fuerte lazo. La mamá es la mamá, hay que abrazarla, hay que engreírla y sobre todo...